Hola amigos, le presentamos la tercera edición de IT New, hoy en el programa la tableta para juegos más potente, cumpleaños de Windows, consola de juegos del pasado, un juego sobre la guerra ruso-ucraniana y también un robot humanoide. La tableta para juegos más potente, la compañía ASUS presentó ASUS ROGFLOW Z13, que es la nueva ROGFLOW Z13 de ASUS, es una tableta para juegos con un nuevo procesador Intel Core i9 de la familia Arden Lake y tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti. También tiene una pantalla de 120 Hz y dos formas diferentes de poner una tarjeta gráfica externa. Hay diferentes configuraciones de FLOW Z13 con procesadores Core i7 y Core i5 y con una tarjeta gráfica RTX 3050 en lugar de una RTX 3050 Ti o sin tarjeta gráfica discreta. ASUS afirma que la ROGFLOW Z13 es la tableta para juegos más potente que existe, y un vistazo a sus especificaciones es suficiente para respaldar esa afirmación. El cuerpo está fabricado con una aliación de aluminio y cuenta con varios elementos decorativos llamativos. El dispositivo tiene un revestimiento oleofóbico, una superficie metálica y la pantalla puede describirse como no marcada. La tableta está equipada con un soporte abatible, permite cambiar la posición del dispositivo y el ángulo máximo de inclinación es de 170 grados. Las bisagras están bastante ajustadas. La tableta no se cierra durante el juego. El dispositivo cuenta con dos cámaras. La frontal es una webcam estándar que soporta una resolución de 720p. La segunda es una cámara trasera de 8MP. ROGFLOW Z13 es único. Prácticamente no tiene competidores en el mundo de las tabletas. El precio de este modelo ronda los 2.100 euros. El sistema operativo Microsoft Windows 3.1 cumple 30 años. El sistema operativo Windows 3.1 cumple 30 años este mes. Salió a la venta el 6 de abril de 1992. Windows 3.1 requería un ordenador con un microbyte de RAM para funcionar. En los sistemas con procesadores Intel 8286 especificados en los requisitos mínimos del sistema operativo funcionaba mal, por lo que se requería un chip Intel 8386 para un funcionamiento eficaz. Aunque el propio Windows 3.1 se distribuía en disquetes, también estaba disponible en CD para las entonces carísimas unidades de disquete. Por este motivo, se considera el primer sistema operativo Windows disponible en un CD. Windows 3.1 fue un éxito para Microsoft. La empresa vendió 3 millones de copias en solo los primeros meses de venta. Fue el primer sistema operativo Windows que introdujo el registro. Una base de datos centralizadas que almacena información sobre todos los componentes y aplicaciones del ordenador. Por otra parte, Windows 3.1 también introdujo la posibilidad de migrar los accesos directos. Por ejemplo, un archivo de texto podría ser transferido al acceso directo e imprimir que iniciaba el proceso de impresión de un documento en una impresora conectada al ordenador. También ha evolucionado considerablemente desde entonces y sigue siendo parte integrante de cada nueva versión del sistema operativo de Microsoft. Extraña consola de juegos Playdate Para crear algo nuevo y notable en el mundo de las videoconsolas, hay que gastar mucho dinero o hacer algo francamente extraño e inusual. La empresa ha decidido fabricar su propia consola de juegos que no se parece a nada. Para jugar hay que girar literalmente un pequeño mando en el lateral del aparato. La nueva consola tiene el aspecto de un pequeño artilugio cuadrado de color amarillo que cabe fácilmente en la palma de la mano. El diseño está dominado por la simplicidad y el minimalismo franco, pero Playdate tiene un aspecto bastante atractivo. Playdate tiene un diseño similar al de la primera Game Boy que con una pantalla mucho más pequeña, una rueda transversal debajo y dos botones de acción. En el lado derecho del panel frontal hay un altavoz y un botón del menú, mientras que en el borde superior hay un botón para pasar al modo de reposo. Y en el lado derecho se encuentra probablemente el detalle más inusual de la consola, si es realmente un asa, si tienes que girarla. Se trata de un mando analógico que permitirá implementar mecánicas inusuales en los juegos como el rebobinado del tiempo ya presentado en la web oficial. La pantalla es un blanco y negro, incluso sin matices de gris, una paleta de colores de un solo bit. No hay tacto ni retroiluminación, pero sí muy buena reflectividad. El rendimiento de Playdate es moderamente bueno. Tiene una pantalla monocromática con una resolución de 400 x 240 píxeles, un procesador Cortez M7 a 180 MHz, 4 GB de memoria interna y 16 MB de RAM. Según el sitio oficial del proyecto, Playdate se creó exclusivamente por diversión. No sé si será divertido, pero seguro que le sorprenderá. Ukrainian Farm, un nuevo juego sobre la guerra ruso-ucraniana. Un equipo de desarrolladores de juegos de Ucrania creó otro juego basado en la guerra ruso-ucraniana. En esta ocasión, el jugador tendrá que unirse al batallón de tractores que se hizo famoso por confiscar un gran número de trofeos de técnica militar rusa. En el juego Ukrainian Farm, el usuario puede ponerse a prueba como uno de los luchadores más temibles del campo de batalla ucraniano, un tractorista ucraniano. Para ello, tendrá que superar una contrarreloj y resistir el juego de artillería de alta precisión del ejército agresor. Al mismo tiempo, es necesario capturar el mayor número de posibles de tanques, camiones y tanques rusos. Cabe destacar que el juego está actualmente en desarrollo y que en el futuro se añadirán más tractores y nuevos mapas. El juego está disponible para las plataformas Windows, Linux y MacOS. Robot humanoide Japón ha desarrollado un robot humanoide para trabajos ferroviarios. JR West presentó en Japón una inusual pieza de equipamiento ferroviario que cuenta con una plataforma ferroviaria con un robot humanoide integrado. La empresa espera mejorar la productividad y la seguridad, ofreciendo una solución versátil para los trabajos ferroviarios. En concreto, el robot es capaz de realizar todo tipo de tareas al trabajar con equipos instalados a gran altura y mecanizar trabajos que antes requerían la intervención directa del hombre en la obra. La novedad permite realizar actividades interactivas multifuncionales mediante la sincronización del robot y el operador que lo controla. Y este último recibirá información, por ejemplo, relacionada con el peso de los objetos con los que tiene que interactuar. Los desarrolladores dicen que será relativamente fácil enseñar al robot. Como resultado, se espera que el aumento de la productividad mediante el uso de una máquina similar a un robot reduzca el uso de trabajadores en un 30%, además de evitar accidentes, incluida la electrocución. Las pruebas del prototipo comenzarán este mes y su venta y uso práctico está previsto para el verano de 2024. Y esto es todo por hoy. Gracias por vernos y hasta pronto. Amigos, si necesitan recuperar datos eliminados o ver o restaurar el historial de borrado del navegador de internet, los programas de Headman Software los ayudarán con esto. Vayan al sitio usando el enlace de la descripción, descarguen e instalen el programa requerido de forma gratuita y ejecuten el análisis del disco. Las utilidades mostrarán los datos disponibles para su recuperación y podrán verlos y recuperarlos. En nuestro canal y blog encontrarán la solución a cualquier problema, desde instalar el sistema, configurarlo y solucionar los problemas y errores que surjan, hasta terminar por optimizar el funcionamiento de los dispositivos móviles. Nuestros expertos estarán encantados de responder a sus preguntas en los comentarios de videos o artículos. Mientras usted ve este video, los civiles de Ucrania están muriendo por los ataques y bombardeos de la Federación Rusa. El demente régimen de Putin ha atacado a un estado pacífico en el corazón de Europa. Apoye al ejército ucraniano donando al programa Regrese Vivo. Siga el código QR o el enlace que aparece en la descripción del video y transfiere cualquier cantidad de dinero que reforzará sin dudas la resistencia ucraniana y ayudará a resistir la criminal agresión rusa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!